Ok, Dayana El perfume aquella noche se quedó dentro de mi La mirada que me dabas me invitaba a compartir Hace mucho tiempo besó, todavía pienso en ti Yo nunca podré olvidarme de ese día tan feliz Una mesa, una copa, una flor en el jardín Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume en plan amor Te contemplo muy de cerca con recelo y compasión Y tengo que hacer de mía con todo mi corazón Porque eres linda Quisiera que llegue el día de mi vida En que te llegue el altar de mi reina mía Y ante Dios juramos amor lunar en mi El solo sillón Que no haya nadie Que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriaron El perfume aquella noche se quedó dentro de mi La mirada que me dabas me invitaba a compartir Hace mucho tiempo besó, todavía pienso en ti Y nunca podré olvidarme de ese día tan feliz Una mesa, una copa, una flor en el jardín Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume en plan amor Te contemplo muy de cerca con recelo y compasión Y tengo que hacer de mía con todo mi corazón Porque eres linda Quisiera que llegue el día de mi vida En que te llegue el altar de mi reina mía Y ante Dios juramos amor lunar en mi al sol y yo Que no haya nadie Que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriaron ¡Ja! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bajando, bajando! ¡Deladito, deladito! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Suena Martín! Porque eres linda Quisiera que llegue el día de mi vida En que te llegue el altar de mi reina mía Y ante Dios juramos amor lunar en mi al sol y yo Que no haya nadie Que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son testigos Que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriaron ¡Me embriaron, me embriaron! ¡Ahí, en teleno no se le dieron que cantar, me embriaron no se le dieron que dijeron y meets si nieti... ¡Me embriaron! ¡Nie, kisses! ¡Hen! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.